Hola muchachoides, ahora ya como cosa de un mes o así, o un mes y pico, que había hecho un vídeo sobre alquimia moderna y en aquel vídeo de 10 o 11 minutos se había dicho que si el vídeo llegaba a más de 5 me gusta se haría otro vídeo enseñando un poco el resultado, ¿no? La verdad que tampoco es que haya mucho que ver, pero bueno, lo prometido es deuda. Vamos a ver qué ha salido después de este mes y medio fermentando las bacterias con el hierro y con todo el percal. Es abominable, lo he estado investigando bastante ayer, ¿para qué nos vamos a engañar? De hecho, esto estaba todo lleno de moho, todo petado de moho por encima y con un palillito que está ahí flotando, pues le he quitado un poco de espesor para poder ver qué es lo que había allí. De hecho, vamos a coger otro palillito y vamos a ver lo que se ve. Esta marca así rugosa, esto, es lo que llaman otra vez el peacock tail, que cada vez que lo quito se vuelve a hacer. O sea, es como que siempre hay una capa superficial arriba que no se pierde, no sé muy bien por qué. Nada, no sé, estuve ayer ya fuñecando un montón. Pero tengo que ser sincero con vosotros. Ha habido un resultado bastante, bastante interesante y eso que de esto ya ni lo miraba. Esto es por si no os habéis dado cuenta todavía lo del experimento de Dave Wilson que había dicho. Había dejado un link con los experimentos de aquel tipo. Pero resulta que el tipo ha borrado todos sus vídeos. Ayer estuve mirando su canal y ya no queda ni rastro del tío. Así que todos sus vídeos y el modus operandi de hacer esto se quedarán en mi cabeza. Bueno, ya veis que es un chapapote indescifrable, sabéis lo que os quiero decir. Esto que a simple vista es imposible dilucidar qué demonios hay. Aquí hay hongos, que es todo verde que veis por aquí encima. Hierro coagulado con levadura. Una locura. O sea, así a simple vista me parece pura mierda. Aún así, al final del vídeo os voy a dejar pequeñas muestras de este experimento analizadas al microscopio. Y ahí tengo que reconocer que, a lo mejor a nivel microscópico, incluso he conseguido hacer pequeños trocillos de algo que se parece mucho al oro. Ya no voy a decir ni al oro, pero... Oye, oye, esto a nivel microscópico parece que no, pero... Bueno, os dejo las fotos y juzgáis por vosotros mismos. Un saludo muchachoides y... ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!